La policía capturó a presuntos integrantes de la banda criminal Los Tarjeteros del Norte. Una mujer denunció que fue víctima del cambiazo de su tarjeta de crédito cuando retiró dinero de un cajero automático cerca a una conocida entidad bancaria. La policía entonces acudió al lugar y al ver a los sospechosos, estos emprendieron la fuga. Los agentes lograron intervenir a cuatro de ellos en el cruce de las avenidas Tupac Amaru con Manuel Prado. Tenían en su poder 15 tarjetas de diferentes bancos. Y además la policía...